Bienvenidos a las historias de Lilith Bienvenidos a todos a este capítulo especial número 6 porque somos 600 personas reunidas para disfrutar de las historias de las historias estas hermosas que nos llenan el alma y que lo han hecho a través de toda la historia infinitas gracias como siempre por haberme acompañado por estar apoyando este canal que poco a poco va a ir mejorando les prometo eso, voy a hacer lo posible para que los audios sean mejores para que las imágenes sean mejores también en lo posible voy a tratar de mejorar para que sea de su agrado así que hoy les traigo una historia espectacular es una historia escalofriante sé que les va a encantar porque a mí me ha gustado muchísimo leerla así que se las comparto a ustedes de todo corazón ¿Les parece si comenzamos? La familia del Burda Lack de Tolstoy La familia del Burda Lack En el año 1815 se reunió en Viena lo más distinguido en materia de erudición europea espíritus brillantes de la sociedad y de enormes capacidades diplomáticas Cuando el Congreso concluyó, los monárquicos emigrados se prepararon para regresar definitivamente a sus castillos los guerreros rusos a ver de nuevo sus hogares abandonados y algunos polacos partían a disgusto por tener que llevar con ellos su amor a la libertad de Cracovia para ponerla bajo la triple y dudosa independencia que supuestamente habían logrado el príncipe Metternich el príncipe de Handerberg y el conde de Nestle Road Parecido al fin de un baile animado la reunión hacía poco tiempo muy concurrida se redujo a un pequeño número de personas dispuestas al placer que fascinadas por los encantos de las damas austríacas se demoraban en cerrar el equipaje y postergaban su marcha Esta feliz sociedad, de la que yo formaba parte se reunía dos veces por semana en el castillo de la señora princesa viuda de Schwarzenberg a pocas millas de la ciudad al lado de un pequeño burgo llamado Hitzing Los buenos modales de la anfitriona del lugar eran realzados por la gentil amabilidad y la finura de su espíritu y hacían deleitosa la estancia en su residencia Las mañanas estaban destinadas a dar paseos merendábamos todos juntos en el castillo o en los alrededores y en la noche, sentados alrededor de un agradable fuego de chimenea nos entreteníamos conversando y contando historias Estaba estrictamente prohibido hablar de política Ya habíamos tenido demasiado y preferíamos los relatos de leyendas de nuestros respectivos países o de nuestras evocaciones Una noche, cuando ya cada uno había contado alguna cosa y nuestros ánimos se encontraban en ese estado de tensión que por lo común la oscuridad y el silencio incrementan El marqués de Urfé viejo emigrado a quien todos estimábamos por su alegría juvenil y por la forma atrevida de hablar de su antigua buena fortuna aprovechó un momento de silencio y tomó la palabra Vuestras historias, señores nos dijo, sin duda son asombrosas pero es de mi parecer que les falta algo esencial quiero decir, la autenticidad Que yo sepa, ninguno de vosotros ha visto con sus ojos las cosas maravillosas que acaban de narrar como tampoco puede asegurar su veracidad bajo palabra de honor Fuimos obligados a reconocerlo y el anciano, acariciándose la papada, continuó En cuanto a mí, señoras no conozco sino una sola aventura de ese género pero al mismo tiempo es tan extraña tan horrible y tan verdadera que ella sola es suficiente para herir de espanto el espíritu del más incrédulo Desgraciadamente, fui testigo y actor al mismo tiempo y aunque no me gusta recordarla Esta vez, con placer, les narraré la historia siempre que las damas lo consientan La aprobación fue unánime Algunas miradas, temerosas ante la perspectiva de escuchar una narración verdadera se posaron en los cuadros de luz que comenzaban a dibujarse sobre la duela Pero pronto el pequeño círculo se fue cerrando y cada uno hizo silencio para escuchar la historia del marqués El señor de Urfé tomó una porción de tabaco la fumó lentamente y comenzó diciendo Antes que nada, señoras mías les pido una disculpa si en el transcurso de mi narración sucede que hablo de mis asuntos amorosos más de lo que conviene a un hombre de mi edad pero deberé mencionarlos para la comprensión del relato Además, se perdona a la vejez tener momentos de confusión y será su culpa, señoras mías, si al verlas tan hermosas frente a mí me siento tentado a creer que soy un joven mozo Les diré sin más preámbulos que en el año 1659 yo estaba perdidamente enamorado de la bella duquesa de Gramont Esa pasión que creía entonces profunda y duradera no me dejaba en paz ni de día ni de noche y la duquesa, como suelen hacer las mujeres bonitas se complacía en coquetear para acrecentar mis tormentos Tanto que en un momento de desesperación fui a solicitar y obtuve una misión diplomática cerca del hospedar de Moldavia durante las negociaciones con el gabinete de Versalles y sería tan aburrido como inútil detallarlas La víspera de mi partida me presenté en casa de la duquesa Ella me recibió menos sarcástica que de costumbre y me dijo con una voz que dejaba traslucir cierta emoción Durfé, comete usted una locura pero le conozco y sé muy bien que nunca se retracta cuando ya ha tomado una decisión así que no le demando sino una cosa acepto esta pequeña cruz como prueba de mi amistad y lleve la puesta hasta su regreso Es una reliquia que para mi familia tiene un gran valor Con una galantería quizá para el momento fuera de tono besé no la reliquia sino la encantadora mano que me la ofrecía y me la puse alrededor del cuello Es la misma cruz que aquí muestro Desde ese día nunca me he separado de ella No las fatigaré, señoras con los detalles del viaje ni con las observaciones que hice de los húngaros y de los serbios un pueblo empobrecido e ignorante pero valiente y honesto que a pesar de estar bajo el dominio turco no había olvidado ni su dignidad ni su antigua independencia Será suficiente decirles que haber aprendido un poco del idioma polaco durante una estadía en Varsovia facilitó mi instrucción y en poco tiempo me adiestré en el serbio ya que esos dos idiomas al igual que el ruso y el bohemio como deben saber no son sino ramas de una misma y única lengua que llaman eslava Ahora bien sabía lo suficiente para hacerme entender cuando un día llegué a un pueblo cuyo nombre interesa apenas encontré a los habitantes de la casa en donde iba a hospedarme sumergidos en una consternación que me pareció tanto más inusual puesto que era domingo día en que el pueblo serbio acostumbra entregarse a los más diversos placeres tales como el baile el tiro de arcabús la lucha, etc. Atribuí la forma de actuar de mis anfitriones a alguna desgracia reciente y ya iba a retirarme cuando un hombre como de 30 años alto de estatura e imponente se acercó y me tomó de la mano Pase, pase extranjero me dijo no se moleste por nuestra tristeza cuando conozca la causa no se entenderá Me contó entonces que su anciano padre llamado Gorcha hombre de carácter inquieto e intratable un día se había levantado de su cama y había descolgado de la pared su gran arcabús turco Muchachos les había dicho a sus dos hijos Georges y Pierre me voy a la montaña para reunirme con los valientes que persiguen a ese perro de Alibek ese era el nombre de un bandolero turco que entonces asolaba el país Espérenme durante 10 días y si no regreso al décimo hagan decir una misa de difuntos puesto que estaré muerto Pero, añadió el viejo Gorcha poniéndose aún más circunspecto Si yo regresara de esto Dios lo guarde después de cumplirse los 10 días por sus vidas no me permitan de ningún modo entrar Si esto ocurre les ordeno olvidar que fui su padre y que me atraviesen con una estaca de álamo sin tomar en cuenta lo que yo pueda decir o hacer ya que para ese momento no seré sino un maldito burdalac que vendrá a succionar vuestra sangre Es oportuno decir señoras mías que los burdalacs o vampiros de los pueblos eslavos no son otra cosa que cuerpos muertos salidos de sus tumbas para succionar la sangre de los vivos Hasta ahí sus costumbres son las mismas de todos los vampiros pero tienen otra que los hace temibles Los burdalacs señoras mías prefieren succionar la sangre de sus familiares más cercanos y de sus amigos más íntimos quienes al morir se convierten en vampiros a su vez de manera que se afirma haber visto en Bosnia y en Hungría poblaciones enteras convertidas en burdalacs El abad Agustín Calmet en su curiosa obra sobre aparecidos cita ejemplos escalofriantes Los emperadores de Alemania en varias ocasiones han nombrado comisiones encargadas de esclarecer casos de vampirismo Se levantan actas se exuman cadáveres encontrados a hitos de sangre y se les quema en las plazas públicas luego de perforárseles el corazón Magistrados que son testigos de esas ejecuciones afirman haber escuchado a los cadáveres emitir alaridos al momento en que el verdugo en día la estaca en sus pechos Los mismos magistrados han hecho la disposición formal y lo corroboran sus juramentos y firmas Después de estas referencias les será más fácil comprender señoras la impresión que produjeron las palabras de Gorcha en sus hijos Los dos se hincaron a sus pies y le suplicaron que se le dejara ir en su lugar pero por toda respuesta él les dio la espalda y se puso en marcha canturreando el estribillo de una antigua balada Precisamente el día en que llegué al pueblo expiraba el plazo fijado por Gorcha y no me costó trabajo comprender la desesperación de esos jóvenes Se trataba de una familia buena y honesta Georges el mayor de los dos hijos era de marcados rasgos masculinos aparentaba ser un hombre serio y decidido Estaba casado y tenía dos hijos Su hermano Pierre era un hermoso joven de 18 años Su fisonomía revelaba más dulzura que audacia y parecía ser el favorito de una hermana menor llamada Stenka una joven que representaba muy bien la belleza eslava Además de esa belleza indiscutible desde todo punto de vista el parecido con la duquesa de Gramont me impresionó de entrada Tenía en especial un rasgo en la frente que en toda mi vida no encontré sino en esos dos seres Esa particularidad podía no agradar en una primera impresión pero se volvía irresistiblemente atractiva después de haberla visto más de una vez Ya fuera porque en ese tiempo era muy joven ya fuera el parecido aunado a un espíritu único e ingenuo Stenka provocó en mí un efecto irresistible No habíamos conversado ni dos minutos y ya sentía por ella una simpatía demasiado viva como para que no amenazara en convertirse en un sentimiento más tierno si prolongaba mi estadía del pueblo Estábamos reunidos delante de la casa en torno a una mesa provista de quesos y cuencos de leche Stenka y lava Su cuñada preparaba la merienda de los niños que jugaban en la arena Pierre con afectada despreocupación silbaba mientras pulía un chatagán o largo cuchillo turco Georges acodado sobre la mesa la cabeza entre las manos y el ceño fruncido parecía devorar el camino con los ojos sin pronunciar una palabra por lo que a mí refiere vencido por la tristeza general miraba con melancolía como las nubes enmarcaban el cielo dorado y entre un bosque de pinos la silueta de un convento a medio esconder ese convento como la supe más tarde antaño gozó de una enorme celebridad gracias a una imagen milagrosa de la virgen que según la leyenda los ángeles habían conducido y colocado en un roble pero al inicio del siglo pasado cuando los turcos invadieron el país degollaron a los monjes y saquearon el convento de él no quedaban sino unos cuantos muros y una capilla comunicada por una especie de ermita este último acogía en sus ruinas a los curiosos y brindaba refugio a los peregrinos que llegaban a pie venidos de un santo lugar a otro para rendir las devociones en el convento de la virgen del roble ya dije antes que esto lo supe tiempo después esa tarde yo pensaba en cosas que distaban mucho de la arqueología serbia como sucede a menudo cuando se deja volar la imaginación evocaba tiempos pasados los días de mi infancia la querida patria Francia a la que había abandonado por un país lejano y salvaje recordaba a la duquesa de Gramont y por qué no confesarlo en la distancia recordaba también a algunas damas de mi época abuelas vuestras cuyos rostros después del de la encantadora duquesa se deslizaban en mi corazón rápidamente olvidé a mis anfitriones y su desasosiego de pronto Georges rompió el silencio mujer dijo a qué hora partió el viejo a las 8 respondió la mujer escuché con claridad las campanas del convento entonces está bien siguió diciendo Georges no pueden ser más de las 7 y media y enmudeció fijando otra vez los ojos el largo camino que se perdía en el bosque olvidé decirle señoras que cuando los serbios sospechan de algún vampirizado evitan llamarlo por su nombre o de manera directa puesto que para ellos es hacerlo salir de su tumba también Georges decía desde hacía algún tiempo al hablar de su padre no se refería a él de otro modo sino como el viejo se quedó otro rato en silencio de pronto uno de los niños tirando del delantal de Stenka preguntó tía ¿cuánto regresará el abuelo a la casa? una bofetada fue la respuesta de Georges a la pregunta inoportuna el niño se puso a llorar y su hermano más pequeño interrogó asombrado y temeroso ¿por qué padre? ¿nos prohíbes hablar del abuelo? otra bofetada le cerró la boca los dos niños se pusieron a chillar y la familia entera se santiguó en eso estábamos cuando escuché las campanas del convento dar poco a poco las ocho apenas el primer toque resonaba en nuestros oídos vimos una forma humana salir de la espesura del bosque y avanzar lentamente hacia nosotros es él alabado sea dios gritaron al unísono estenca pierre y su cuñada dios nos guarde dijo Georges preocupado ¿cómo saber si los diez días transcurrieron o no? todos lo miraron con pánico mientras la forma humana seguía avanzando era un viejo de gran altura con un bigote plateado la cara pálida y severa y que se arrastraba a duras penas con la ayuda de un bastón a medida que se acercaba el rostro de Georges se hacía más sombrío una vez que el recién llegado estuvo muy cerca se plantó y recorrió a su familia con unos ojos que no parecían ver de tan apagados y hundidos en sus órbitas bueno dijo con una voz cavernosa nadie me va a recibir ¿qué significa ese silencio? ¿no ven que estoy herido? entonces me di cuenta que el viejo sangraba por el costado izquierdo ayude a su padre a sostenerse dije a Georges Stenca usted vaya a preparar alguna medicina este hombre está a punto de fallecer padre mío dijo Georges acercándose a Gorcha muéstreme su herida sé de estas cosas y lo voy a curar se acercó para abrirle las vestiduras pero el viejo lo rechazó bruscamente y ocultó la lesión tras sus manos quítate torpe dijo me haces daño pero entonces es en el corazón donde trae la herida gritó Georges palideciendo vamos vamos quítese esas ropas es urgente urgente le digo el viejo sirvió cuídate mucho dijo con una voz hueca de tocarme pues si lo haces te maldeciré Beard se puso en medio de Georges y de su padre déjalo no te das cuenta que lo lastimas no le lleves la contra añadió su mujer sabes que nunca lo ha tolerado en ese momento vimos a un rebaño regresar de paser entre una nube de polvo que se dirigía hacia la casa el perro pastor que lo conducía o no reconoció a su viejo amo o por otro motivo ignorado desde el momento en que percibió la presencia de Gorcha se detuvo y con el pelambre erizado comenzó a huyar como si viera algo sobrenatural ¿qué le pasa a ese perro? dijo el viejo cada vez más enojado ¿qué significa todo esto? me he convertido en un extraño en mi propia casa diez días pasados en la montaña me cambiaron hasta el punto de que ni mis perros me reconocen ¿escuchaste? dijo Georges a su mujer ¿qué cosa? ¿reconoce que pasaron los diez días? no pero si regresó dentro del plazo fijado está bien está bien yo sé lo que tengo que hacer como el perro seguía aullando vociferó maten a ese perro no me escuchan Georges no se movió pero Pierre se levantó con lágrimas en los ojos tomó el arcabús de su padre y disparó el perro rodó por el suelo era mi perro preferido dijo en voz baja no entiendo por qué ha querido que lo mataran porque lo merecía dijo Gorcha vamos quiero entrar hace mucho frío mientras eso sucedía afuera Stenka preparó para el viejo una tizana hecha de aguardiente hervido con peras miel y raíces secas pero su padre la rechazó con asco mostró la misma aversión al plato de carnero con arroz que le sirvió Georges y finalmente fue a sentarse en un rincón del hogar mascullando palabras ininteligibles un fuego hecho de pinos chispeaba en la chimenea y alumbraba vacilante el rostro pálido y derrotado del viejo y sin esa luz se habría dicho que era la cara de un muerto Stenka fue a sentarse junto a él padre mío le dijo no desea tomar alguna cosa ni descansar y si nos contara sus aventuras en las montañas al decir esto la joven sabía que tocaba un punto débil pues al viejo le encantaba narrar historias de guerras y combates se dibujó una sonrisa en sus labios descoloridos sus ojos permanecieron inexpresivos y pasando las manos por sus hermosos cabellos blancos respondió si hija mía si Stenka me gustará mucho narrarte lo que sucedió en las montañas pero será otro día ahora estoy muy cansado entre tanto te adelantaré que Alibek ya no existe y que por mi mano murió si alguien lo duda siguió el viejo paseando la mirada sobre su familia aquí está la prueba desató una especie de alforja que le colgaba de la espalda y extrajo una cabeza pálida y cruel que aún no excedía en estas características al rostro del viejo nos volvimos horrorizados y Gorcha se la entregó a Pierre toma le dijo colócame esto encima de la puerta para que la gente que pase sepa que Alibek está muerto y que los caminos están limpios de bandoleros exceptuando claro está a los genísalos del sultán Pierre acató la orden con repugnancia ahora comprendo dijo el viejo que ese pobre perro aullara por olfatear la carne muerta sí olió carne muerta respondió con tristeza Georges que había salido sin que nos diéramos cuenta y en ese momento entraba portando en la mano un objeto que me pareció una estaca y fue a depositarlo en un rincón Georges le dijo su mujer en voz baja no estarás pensando espero hermano añadió Senka qué vas a hacer pero no no harás nada ¿verdad? déjenme respondió Georges yo sé lo que debe hacerse y no haré nada que no sea necesario entre tanto había llegado la noche la familia fue a acostarse en una parte de la casa separada de mi habitación solamente por un tabique muy delgado reconozco que lo sucedido aquella tarde turbó la tranquilidad de mis pensamientos la luz de mi cuarto estaba apagada la luna penetraba por una ventana muy baja cercana a mi cama y dejaba caer sobre el piso y los muros resplandores blanquecinos más o menos similares queridas damas a los que invaden el salón donde nos encontramos ahora quise dormir sin poder lograrlo atribuí el insomnio a la claridad de la luna busqué algo que pudiera hacer las veces de cortina pero no hallé gran cosa entonces al percibir voces confusas detrás del tabique me acerqué para escuchar mejor acuéstate mujer decía Georges Pierre Stenka ustedes también no se preocupen yo velaré por ustedes pero Georges dijo su mujer me toca a mí permanecer en vela tú lo hiciste ayer y trabajaste todo el día debes estar muy cansado soy yo la que debe cuidar a nuestros hijos a nuestro hijo mayor no está muy bien desde ayer tranquilízate y vete a la cama respondió Georges yo velaré por los dos pero hermano intervino Stenka con su voz más dulce todo esto me parece inútil nuestro padre ya se durmió mira cómo está calmo y apacible ninguna de las dos se entiende dijo Georges en un tono que no admitía réplica les he dicho que deberán acostarse y dejarme hacer guardia de pronto se hizo silencio sentí el peso de mis párpados y el sueño vino a apoderarse de mí creí ver que la puerta de mi habitación se abría y que el viejo gorcha aparecía en el umbral pero más que ver su forma la intuía pues la habitación de la que salió estaba muy oscura me pareció que sus ojos apagados intentaban adivinar mis pensamientos y trataban de seguir al ritmo de mi respiración primero adelantó un pie después el otro luego con extrema precaución caminó con paso de lobo hacia mí de inmediato dio un salto hasta quedar a un lado de mi cama padecí una angustia indecible pero una fuerza oculta me mantuvo inmóvil el viejo se inclinó y aproximó su cara lívida tan cerca de la mía que me pareció sentir su respiración difunta hice un esfuerzo sobrehumano y desperté bañado en sudor no había nadie en mi habitación pero me volví hacia la ventana y descubrí al viejo gorcha afuera con el rostro pegado al vidrio y sus ojos espeluznantes mirándome fijamente tuve el ánimo suficiente para no gritar y el dominio para permanecer acostado como si nada hubiera visto sin embargo el viejo daba la impresión de haber venido a asegurarse de que dormía y no hizo ningún intento por entrar después de escudriñarme se alejó de la ventana y lo sentí caminar hacia el cuarto vecino Georges se había dormido y roncaba tan fuerte que hacía temblar los muros el niño tosió y reconocí la voz de gorcha no puedes dormir pequeño no abuelo respondió el niño y me gustaría mucho hablar contigo ah quieres hablar y de qué quisiera que me contaras cómo al combatir a los turcos los venciste también yo lucharé contra ellos ya lo había pensado por eso te traje un pequeño yatagán mañana te lo daré no abuelo mejor dámelo ahora ya que estás despierto y tú por qué durante el día no me dirigiste la palabra porque papá me lo prohibió tu papá es demasiado precavido entonces de veras te gustaría tener tu pequeño yatagán oh sí que me gustaría pero no aquí papá podría despertar entonces dónde si salimos prometo portarme bien y no hacer el menor ruido me pareció escuchar la risa burlona de gorcha y oí que el niño se levantaba no creía en los vampiros pero la pesadilla que acababa de tener afectó mis nervios y no deseaba cargar en el futuro con una culpa a cuestas así que me levanté y golpeé el tabique lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la familia me precipité hacia la puerta dispuesto a salvar al niño estaba obstruida por fuera y el cerrojo no se dio pese a mis esfuerzos mientras intentaba derribarla vi por la ventana el viejo con el niño en brazos levántense levántense grité con furia haciendo que el tabique se estremeciera con mis golpes solo Georgis despertó ¿dónde está el viejo? me preguntó salga rápido grité acaba de llevarse su hijo Georgis abrió la puerta de una patada pues la suya también había sido cerrada por fuera y se echó a correr hacia el bosque por fin conseguí despertar a Pierre a su cuñada y a Esdenka nos reunimos delante de la casa y pasados unos minutos vimos a Georgis regresar con su hijo lo encontró desmayado en el camino pero pronto recobró la conciencia no parecía estar más enfermo que antes acosado por las preguntas respondió que su abuelo no le había hecho ningún mal que ambos habían salido para conversar pero una vez fuera perdió el conocimiento y no recordaba nada Gorcha había desaparecido el resto de la noche como pueden imaginar nadie murió al día siguiente me enteré que el Danubio cuyo curso interceptaba el camino a un cuarto de legua del pueblo comenzaba a arrastrar témpanos de hielo lo que siempre ocurre en esas regiones hacia el fin del invierno e inicio de la primavera el paso estaba obstruido y no podía ni pensar en la partida aun cuando lo hubiera podido la curiosidad y una atracción cada vez más poderosa me detuvieron más veía Esdenka más me sentía dispuesto a amarla no soy de esos que creen en las pasiones súbitas e irresistibles de las que ofrecen tantos ejemplos las novelas pero hay casos en los que el amor crece deprisa la belleza única de Esdenka es extraño parecido con la duquesa de Gramont de la Kiwi en París para reencontrarla ahí sumergida en las costumbres folclóricas hablando un idioma extranjero y melódico el rasgo peculiar por el que en Francia me habría dejado matar todo eso sumado a la rareza de mi situación y a los misterios que me envolvían debieron contribuir a que naciera dentro de mí un sentimiento que en otras circunstancias quizás se hubiera manifestado vago y pasajero en el transcurso del día escuché como Esdenka conversaba con su hermano menor que piensas de todo esto decía ella también tú desconfías de nuestro padre no me atrevo respondió Pierre menos cuando el niño dice que no le hizo ningún daño y de la desaparición tú sabes que nunca rindió cuentas de sus ausencias lo sé dijo Esdenka pero entonces tenemos que protegerlo ya conoces a Georges sí sí lo conozco hablar con él sería inútil pero si le escondemos la estaca nunca irá a buscar otra pues de esta de este lado de la montaña no hay un solo álamo sí escondamosla pero no digamos nada a los niños ya que podrían delatarse frente a Georges nos mantendremos alerta dijo Pierre y luego se separaron llegó la noche sin que tuviésemos noticias del viejo Gorcha al igual que la víspera yo estaba acostado en mi cama y la luz de la luna invadía la alcoba cuando el sueño comenzó a hacer turbias mis ideas sentí como por instinto la proximidad del anciano abrí los ojos y su rostro lívido estaba pegado a mi ventana esta vez quise levantarme pero me fue imposible sentí entumecidos todos mis miembros luego de mirarme con insistencia el viejo se alejó percibí como merodeaba alrededor de la casa y como muy quedo tocaba la ventana desde donde dormía Georges y su mujer el niño estaba vueltas en la cama y gimió en sueños pasaron algunos minutos en calma y volví a escuchar el toque en la ventana entonces el niño se quejó de nuevo y despertó abuelo ¿eres tú? sí contestó la voz apagada vengo a traerte el pequeño chatagán pero no me atrevo a salir papá me lo ha prohibido no es necesario solo ábreme la ventana y ven a darme un abrazo el niño se levantó y abrió la ventana entonces haciendo un llamado a mis fuerzas descendí de la cama y me precipité a golpear el tabique Georges se levantó al instante lo escuché gritar su mujer emitió un chillido muy pronto todos estaban reunidos en torno al cuerpo inerte del niño Gorcha desapareció al igual que la noche anterior con muchas atenciones logramos que el niño viniera en sí pero estaba débil y apenas respiraba el infortunado ignoraba la causa de su desvanecimiento la madre y Istenca lo atribuyeron al susto de ser sorprendido hablando con su abuelo yo no dije una palabra cuando el niño se calmó todos nos fuimos a recostar excepto Georges hacia el amanecer Georges levantó a su mujer hablaron en voz baja Istenca se les acercó y la oí sollozar junto con su cuñada el niño había muerto omito la consternación y la desesperanza de esa familia a nadie se le ocurría atribuir la causa el viejo Gorcha Georges callaba pero su expresión siempre de desasosiego tenía ahora algo terrible dos días pasaron sin que el viejo apareciera la noche del tercero ese mismo día tuvo lugar el entierro del niño creí oír pasos fuera de la casa y una voz de anciano llamaba el hermano pequeño del difunto me pareció también que la cara de Gorcha estuvo pegada a mi ventana pero no puedo asegurar si esto ocurrió en realidad o fue producto de mi imaginación porque esa noche la luna estuvo escondida de todas formas creí mi deber llamar a Georges interrogó al niño y éste respondió que ciertamente su abuelo lo había llamado a través de la ventana Georges le ordenó estrictamente a su hijo despertarlo si el viejo aparecía de nuevo todas esas tribulaciones no evitaron que mi cariño por Stenka creciera cada día más no había podido hablarle a solas desde la mañana y al llegar la noche la idea de mi próxima partida afligió mi corazón la habitación de Stenka estaba separada de la mía por un pasillo que por un lado daba a la calle y a un patio por el otro mis anfitriones ya estaban acostados cuando me dieron ganas de salir a dar un paseo para distraerme me adentré en el pasillo y vi entreabierta la puerta de la alcoba de Stenka involuntariamente me detuve el roce entre las telas de un vestido conocido hizo latir con fuerza mi corazón además escuché la letra de una balada cantada en voz baja se trataba de la dios que un rey serbio dirigía a su amada al momento de salir de la guerra oh mi joven álamo decía el viejo rey me voy a la guerra y tú me olvidarás los árboles que crecen al pie de la montaña son esbeltos y flexibles pero tu tallo es lo más mecidos por el viento los frutos del cerval son rojos pero tus labios son más rojos que los frutos del cerval y yo soy como el viejo roble desprovisto de follaje y mi barba es aún más blanca que la espuma del danubio y tú me olvidarás oh mi alma y yo moriré de pesadumbre pues mi enemigo si no usar tocar a un viejo rey no me matará y la bella respondió juro serte fiel y no olvidarte si llegara a faltar a mi promesa después de tu muerte podrás venir a absorber toda la sangre de mi corazón y el viejo rey dijo así sea y se marchó a la guerra y muy pronto la bella lo olvidó aquí se detuvo esdenka como temiendo completar la balada yo no podía contenerme esa voz tan dulce tan expresiva era la misma voz de la duquesa de gramón sin pensar en nada empujé la puerta y entré estenka venía de quitarse una especie de corpiño que portan las mujeres de su país una camisa bordada de oro y roja seda ajustada a su cintura por una sencilla falda a cuadros componían todo su atuendo sus hermosas y rubias trenzas estaban desechas y el desaliño resaltaba los atractivos de la joven no se enojó por mi brusca entrada pero la vi turbarse y enrojecer ligeramente ay me dijo ¿por qué ha venido usted y qué pensarán de mí si somos sorprendidos? estenka alma mía le dije tranquilícese todo duerme a nuestro alrededor solo el grillo y el abejorro pueden escuchar lo que voy a decirle oh amigo mío salga salga si mi hermano llega a sorprendernos estaré perdida estenka no miré si antes usted no promete amarme hasta el fin como en la balada lo promete la bella al rey partiré muy pronto estenka quién sabe cuándo nos volveremos a ver estenka yo la amo más que a mi alma más que a mi libertad mi vida mi sangre le pertenecen no me daría usted una hora en cambio muchas cosas pueden suceder en una hora dijo estenka pensativa pero dejando su mano entre la mía usted no conoce a mi hermano continuó ella temblando presiento que vendrá cálmese estenka mía le dije su hermano se encuentra fatigado de sus vigilias y adormecido por el viento que juega entre los árboles su sueño es profundo larga la noche y yo solo le pido una hora y después adiós acaso por siempre oh no por siempre no dijo con nerviosismo y después retrocedió asustada de sus palabras oh estenka grité no miro ni escucho otra cosa que usted ya no soy mi dueño obedezco a una fuerza superior perdóneme estenka y actuando como un inconsciente la apreté contra mí usted no es mi amigo dijo ella liberándose de mis brazos y se refugió en el fondo de su alcoba no sé qué le dije yo mismo estaba confundido por mi audacia no porque en esa ocasión me hubiera fallado sino porque a pesar de la pasión que arrastraba no podía sustraer mi sincero respeto por la inocencia de estenka es verdad que al principio había aventurado algunas de las frases galantes que no disgustaban a las mujeres de nuestra época pero pronto me sentía avergonzado y renuncié al ver que la candidez de la joven le impedía adivinar lo que para otras como ustedes lo veo en vuestras sonrisas está sobreentendido estaba ahí delante de ella sin saber qué decirle cuando de pronto la vi estremecerse fijando en la ventana unos ojos aterrorizados seguí la dirección de su mirada y vi con claridad la figura inmóvil de gorcha mirándonos desde afuera en ese mismo instante sentí una pesada una pesada mano posarse sobre mi hombro me volví era Georgis qué hace usted aquí me preguntó desconcertado por ese reproche brusco le señalé a su padre que todavía nos miraba a través de la ventana y aunque huyó rápidamente Georgis lo alcanzó a ver sentí al viejo y vine a prevenir a su hermana le dije Georgis queriendo leer en mi alma me miró profundamente luego me tomó del brazo me condujo hasta mi alcoba y se fue sin decirme una palabra a la mañana siguiente la familia estaba reunida frente a la entrada de la casa sentada en torno a una mesa bien provista de todo tipo de quesos y mantequillas ¿dónde está el niño? preguntó Georgis está en el patio respondió su mujer se divierte solo en su juego favorito imaginar que combate a los turcos apenas terminó de pronunciar la frase cuando para sorpresa nuestra vimos la figura de Gorcha acercarse desde la espesura del bosque caminaba lentamente hacia nosotros y se sentó a la mesa como el día de mi llegada padre sed bienvenido murmuró la nuera con voz apenas perceptible sed bienvenido padre repitieron en voz baja Senka y Pierre padre dijo Georgis con voz firme pero cambiando de color lo esperábamos para rezar el viejo se apartó frotándose las cejas rezaremos ahora mismo repitió Georgis y haga el signo de cruz o la de San Jorge Stenka y su cuñada se inclinaron hacia el viejo suplicándole pronunciar la oración no no dijo el anciano no tiene ningún derecho de exigirme y si insiste lo maldeciré Georgis se levantó y corrió hacia la casa y regresó con la furia en los ojos ¿dónde está la estaca? gritó ¿dónde la escondieron? Stenka y Pierre intercambiaron miradas cadáver dijo entonces Georgis dirigiéndose al viejo ¿qué le hiciste a mi hijo mayor? ¿por qué lo mataste? devuélveme a mi hijo cadáver y mientras decía esto se ponía cada vez más pálido y su mirada se inflamaba más aún el viejo sin moverse lo miraba con desprecio ¡oh! la estaca la estaca gritaba Georgis el que la haya escondido responderá por las desgracias que nos aguardan en ese momento oímos los alegres estallidos de risa del hijo menor lo vimos llegar montando a caballo sobre una estaca que él hacía galopar y se acercó lanzando con su vocecita el grito de los serbios cuando atacaron al enemigo a su vista la mirada de Georgis resplandeció le arrancó el niño la estaca y se precipitó sobre su padre éste emitió un aullido y corrió hacia el bosque con tanta agilidad que parecía sobrenatural Georgis lo siguió a través de la espesura y pronto lo perdimos de vista cuando Georgis regresó a la casa el sol ya se había puesto lo vimos pálido como la muerte y con los cabellos erizados se sentó junto al fuego y creí percibir que sus dientes castañeteaban nadie osó interrogarlo a la hora en que la familia por costumbre se retiraba pareció recobrar toda su energía y llevándome aparte me dijo de la manera más natural querido huésped vengo de ver el río ya no hay témpanos el camino está libre nada impide su partida en estos momentos resulta imposible añadió lanzando una mirada estenca divertirse con nosotros le deseamos toda la buena suerte que sea posible aquí en la tierra y espero que usted guarde un buen recuerdo de nosotros mañana al rayar el alba encontrará el caballo encillado y el guía listo para conducirlo adiós de vez en cuando acuérdese de su anfitrión y perdónele si su estadía no estuvo exenta de adversidad como él habría deseado los severos rasgos de Georges en ese momento me parecieron casi cordiales me acompañó hasta mi habitación y me estrechó la mano una vez más luego sus dientes castañetearon como si temblara de frío solo en mi alcoba no pensaba ni por asomo acostarme como ustedes podrán imaginar tenía otras preocupaciones muchas veces en mi vida me había enamorado había sufrido arrebatos de ternura de despecho y de celos pero nunca ni siquiera cuando dejé a la duquesa de Gramont sentí una tristeza similar a la que en ese momento me desgarraba antes de salir al sol me puse el atavío de viaje y quise intentar ver a Stenka por última vez pero Georges me esperaba en el vestíbulo la mínima posibilidad de verla me fue arrebatada salté sobre mi caballo y partí al galope prometí que a mi vuelta de Yassi pasaría por este pueblo y esta esperanza tan lejana disipó poco a poco mi pesadumbre ya pensaba con gozo en el regreso y en mi imaginación se dibujaban recuerdos del porvenir con todos sus detalles cuando un movimiento brusco del caballo casi me hizo caer el animal se detuvo repentinamente y poniéndose tenso se paró apoyándose en sus patas delanteras y resopló ruidosamente como suelen hacer los caballos cuando los acosa algún peligro a cien pasos de mí distinguí un lobo cavando la tierra al oírnos huyó hendí las espuelas en los costados del caballo y conseguí hacerlo avanzar entonces me di cuenta de que en el lugar donde estuvo el lobo había una sepultura reciente me pareció ver el extremo de una estaca que sobresalía algunas pulgadas de la tierra removida sin embargo no puedo afirmarlo porque pasé velozmente por el lugar llegado a este punto el marqués guardó silencio y tomó una porción de tabaco eso es todo preguntaron las damas desgraciadamente no respondió el marqués de Urfé lo que me resta por contarles forma parte de recuerdos que son todavía más dolorosos para mí y al narrarlos creo librarme de ellos los asuntos que me condujeron a Yasi me detuvieron más tiempo del que esperaba no cumplí con todos sino hasta seis meses después qué puedo decirles es penoso confesarlo en este mundo son pocos los sentimientos duraderos el éxito de mi negociación los estímulos que recibí del gabinete de Versalles en una palabra la política esa vil política que tanto nos ha mortificado en estos últimos tiempos no tardaron en debilitar en mi alma el recuerdo de Zenka además la esposa de nuestro anfitrión mujer bella y que hablaba perfectamente nuestro idioma me honró al escogerme entre otros jóvenes extranjeros que residían en Yasi como estuve educado dentro de los principios de las cortes francesas mi sangre gala se habría subrevado antes de pagar con ingratitud la benevolencia que me testimoniaba la bella por tanto correspondí galantemente a las ventajas que se me ofrecían y también para defender los intereses y hacer valer los derechos de Francia comencé por a besarme en todo lo concerniente al hospitalario anfitrión recibí un llamado de mi país y retomé una vez más el camino que me condujo a Yasi ya no pensaba en Zenka ni en su familia hasta que una noche galopando a campo traviesa escuché las campanadas que anunciaban las 8 de la noche me pareció que ya había escuchado alguna vez ese sonido y mi acompañante anunció que provenía de un convento cercano le pregunté el nombre y me enteré que no era otro que el de la Virgen del Roble aceleré la marcha del caballo y en poco tiempo estábamos golpeando la puerta del convento un eremita vino a abrir y nos condujo a la estancia para los extranjeros lo encontré tan atiborrado de peregrinos que perdí las ganas de pasar ahí la noche y pregunté si podía hallar alguna casa de huéspedes en el pueblo encontrarás más de una me respondió el eremita profiriendo un suspiro gracias al infiel de gorcha las casas abandonadas no escasean qué quieres decir con eso inquirí el viejo gorcha todavía vive oh no ese está bien muerto y enterrado con una estaca clavada en el corazón pero antes de eso había succionado la sangre del hijo de Georges el niño regresó una noche y llorando tras la puerta imploró que le abrieran pues tenía frío la necia de su madre siendo testigo de su entierro no tuvo el valor para enviarlo de vuelta al cementerio y le abrió entonces el niño se lanzó sobre ella y la sorbió hasta morir fue enterrada pero tornó para succionar la sangre de su otro hijo luego la de su marido y finalmente la de su cuñado a todos les tocó y estenca pregunté oh esa se volvió loca de dolor pobre niña ni me hable la respuesta de la enemita no fue afirmativa pero no tuve el ánimo suficiente para repetir la pregunta el vampirismo es contagioso continuó la enemita persignándose numerosas familias en el pueblo son atacadas en muchos casos perece hasta el último miembro y si me cree permanecerá esta noche en el convento aunque se quedara en el pueblo y usted no fuera devorado por los budalarks el terror que experimentaría sería suficiente para dejar blancos sus cabellos antes de llamar a maitines yo soy un pobre religioso continuó pero la misma generosidad de los viajeros me permite proveer sus necesidades tengo exquisitos quesos uvas secas que le harán agua a la boca y algunas botellas de vino de torcuay que no tienen nada que envidiar al que sirven a su santidad en ese momento me pareció que la enemita se convertía en posadero creí que adrede me había narrado historias para no dormir en razón de hacerme agradable a los ojos de dios al imitar la generosidad de los viajeros que proveen al santo para que éste sace sus necesidades además la palabra terror siempre hizo sobre mí el mismo efecto que el clarín hace sobre el corsario en tiempos de guerra hubiera sentido vergüenza de no haber salido de inmediato mi guía tembloroso me pidió permiso de permanecer y se lo di con gusto tardé aproximadamente una media hora en llegar al pueblo lo encontré desierto no refugía una luz no se dejaba oír una canción pasé en silencio por entre las casas la mayoría de ellas me eran conocidas y llegué por fin a la de Georges ya fuera por sentimentalismo ya por gallardía juvenil fue ahí donde decidí pasar la noche bajé de mi montura y toqué a la puerta de la cochera nadie me respondió empujé la puerta que se abrió rechinando los goznes y entré amarré mi montura con todo y silla dentro del cobertizo en el que había una cantidad suficiente de avena y avancé resuelto hacia la casa como ninguna puerta estaba cerrada las habitaciones parecían desiertas la destenca daba la impresión de haber sido abandonada la víspera algunos vestidos yacían aún sobre la cama las joyas que recibió de mí entre ellas una pequeña cruz esmaltada que había adquirido al pasar por Pest brillaban sobre una mesa al resplandor de la luna no pude evitar sentir mi pecho oprimido aunque el amor ya había pasado no obstante me arropé en mi abrigo y me tendía en la cama de súbito el sueño se apoderó de mí no recuerdo con precisión los detalles pero vagamente sé que vi de nuevo esdenca hermosa ingenua y cariñosa igual que en el pasado viéndola me arrepentía de mi egoísmo y de mi inconstancia cómo pude me preguntaba abandonar a esta pobre niña que me amaba cómo pude olvidarla luego su imagen se fundió con la de la duquesa y las vi a las dos en la misma persona me lanzaba a los pies de estenca implorando su perdón todo mi ser mi alma toda se sumergía en un laberinto inefable de felicidad y melancolía ese era el rumbo de mis sueños cuando me despertó una música armoniosa parecida al murmullo de una brisa ligera sobre el campo me pareció escuchar que las espigas se encontraban en una misma melodía y que el canto de los pájaros se mezclaba con el fluir de un manantial y con el murmullo de los árboles luego todos esos sonidos confusos no me parecieron sino el roce de un vestido de mujer abrí los ojos y vi a estenca junto a la cama la luna refugía con tal fulgor que pude distinguir los detalles más pequeños y adorables que me habían sido tan queridos en otro tiempo encontré a estenca más hermosa y madura iba con el mismo arreglo que la última vez que la vi una simple camisa de seda bordada en oro y una falda estrechamente ajustada a sus caderas estenca le dije incorporándome es usted estenca sí soy yo me respondió con dulzura y tristeza a la vez la misma estenca que olvidaste ay por qué no viniste antes ahora todo se ha acabado es mejor que te vayas un momento más y estarás perdido adiós amigo adiós para siempre estenca le dije supe que ha sufrido usted numerosas desgracias venga hábleme de ello eso aligerará sus penas amigo mío no hay que creer todo lo que se dice de nosotros pero váyase váyase rápido porque si permanece aquí su ruina es segura pero estenca qué peligro será ese que me amenaza no podría concederme aunque fuera una hora para platicar con usted estenca se estremeció y un cambio superó en toda su persona sí claro dijo ella una hora una hora al igual que esa noche cuando cantaba la balada del viejo rey y tú entraste en esta habitación es eso lo que quieres decir hecho te concedo una hora pero no no dijo ella retractándose vete sal rápido te digo huye huye mientras puedas una energía salvaje animaba sus rasgos no entendía el motivo que le hacía decir esas cosas pero estaba tan hermosa que resolví permanecer a su pesar finalmente se dio a mi petición se sentó cerca de mí me habló del pasado y me confesó enrojeciendo que me había amado desde el primer día mientras tanto percibí que un cambio paulatino se iba operando en estenca la timidez de otro tiempo dio paso a la desenvoltura su mirada antes cohibida hoy era atrevida en fin vi con asombro que su manera de ser conmigo estaba lejos de la modestia que antaño la distinguía será posible me dije que estenca no fuera la joven pura e inocente que aparentaba ser hace dos años habrá actuado por miedo a su hermano habré sido vilmente engañado con una virtud prestada pero entonces ¿por qué me suplicó partir? ¿no será una astucia de la coquetería? y yo que creía conocerla pero ¿qué importa? si estenca no es una diana como lo creí bien puedo compararla con otras divinidades no menos encantadoras y alabado sea Dios prefiero el papel de Adonis al de Acción si esa sentencia clásica que me dirigía a mí mismo les parece fuera de tono señoras mías tengan presente que la historia que tengo el honor de contarles sucedió en el año 1758 en esa época la mitología estaba en boga y yo no hago alardes de ir más rápido que el siglo las cosas han cambiado desde entonces y no fue hace mucho que la revolución echando abajo los principios paganos y los cristianos entronizó a la deidad razón en su lugar esta deidad señoras mías jamás fue mi patrona menos cuando me hallé frente a una mujer y en la época de que les hablo estaba aún menos dispuesto a ofrecerle sacrificios yo me abandoné sin reservas a la inclinación que me conducía a Stenka y me dejé llevar por sus provocaciones había transcurrido algo de tiempo en dulce intimidad y jugando a adornar a Stenka con todas sus joyas quise rodear su cuello con la pequeña cruz esmaltada que había visto sobre la mesa a mi gesto Stenka retrocedió sobresaltada no más juegos amigo mío me dijo deja ahí esa fruslería y hablemos de ti y de tus proyectos el ofuscamiento de Stenka me hizo reflexionar mirándola con atención remarqué en su cuello la ausencia de las muchas imágenes santas relicarios y saquitos con incienso que los serbios acostumbran llevar puestos desde que son niños hasta su muerte y que Stenka portaba en otro tiempo Stenka le dije ¿dónde están las imágenes que llevabas colgadas? las perdí respondió con una actitud de impaciencia y rápidamente cambió la conversación un vago presentimiento se adueñó de mí y quise irme de inmediato pero Stenka me retuvo ¿cómo? me dijo pediste una hora y cuando te complasco decides irte al cabo de unos pocos minutos Stenka dije tenía usted razón de incitarme a partir escuché ruido y temo que nos sorprendan tranquilízate amigo mío todo duerme a nuestro alrededor sólo el grillo y el abejorro pueden escuchar lo que voy a decirte no no Stenka tengo que partir espera espera dijo Stenka te amo más que a mi alma más que a mi libertad tú dijiste que tu sangre y tu vida me pertenecían pero y tu hermano tu hermano Stenka presiento que vendrá cálmate mi hermano está adormecido por el viento que juega entre los árboles su sueño es profundo larga la noche y yo no te pido sino una hora al decir esto Stenka estaba tan hermosa que el vago terror que me agitaba comenzó a ceder ante el deseo de permanecer junto a ella una mezcla de temor y voluptuosidad indecible se apoderó de todo mi ser a medida que yo me entregaba Stenka se hacía más tierna y si bien yo me había decidido a sucumbir todo me decía que me mantuviera en guardia sin embargo como dije hace un momento siempre fui sabio a medias y cuando Stenka dándose cuenta de mis reservas me propuso disipar el frío nocturno con unos vasos de vino generoso que me dijo provenían de la eremita acepté solicito y ella sonrió el vino y su efecto a partir del segundo vaso la mala impresión que experimenté por la escena de la cruz y de las imágenes se borró por completo Stenka desarreglada con sus hermosos cabellos medio trenzados con sus joyas a la luz de la luna me pareció irresistible no pude contenerme y la tomé en mis brazos entonces mis queridas damas tuvo lugar una de esas misteriosas revelaciones que jamás sabré cómo explicar pero que ante mi experiencia terminé por creer aunque hasta la fecha me cuesta admitirlo con tal fuerza tomé entre mis brazos a Stenka que uno de los extremos de la cruz que me regaló la duquesa de Gramont y que ustedes acaban de ver se clavó en mi pecho el dolor punzante me atravesó como el rayo de luz de la revelación miré a Stenka y sus rasgos aunque hermosos estaban contraídos por la muerte sus ojos no veían y su sonrisa era una mueca impresa por la agonía en un rostro cadavérico al mismo tiempo sentí el olor nauseabundo que despiden los sepulcros mal cerrados la espantosa realidad en todo su esplendor se me brindó era demasiado tarde para recordar las advertencias del eremita enseguida comprendí lo precario de mi situación y que dependía de mi ánimo y de mi sangre fría desví la mirada hacia la ventana para ocultar a Stenka el horror que mi expresión debía traslucir pegado al vidrio estaba el infame de Gorcha apoyado sobre una estaca ensangrentada y posando sobre mí unos ojos de hiena en la otra ventana se veía el rostro pálido de Georges ahora tenía con su padre un parecido aterrador los dos espiaban el más mínimo de mis movimientos y no dudé que en una tentativa de fuga se lanzarían sobre mí fingí no darme cuenta pero no me fue fácil controlarme continué sí mis queridas damas continué regalando a Stenka las miradas las mismas caricias que antes del terrible descubrimiento todo ese tiempo de angustia no pensé en otra cosa que no fuera el modo de escapar percibí que Georgis y Gorcha intercambiaban con Stenka señales de impaciencia de afuera llegaban una voz de mujer y unos gritos infantiles tan espeluznantes como los aullidos de un gato salvaje llegó la hora de hacer las maletas me dije y mientras más rápido mejor le hablé a Stenka en voz alta para que su horrenda parentela alcanzara a huir estoy cansadísimo mi niña y me gustaría mucho acostarme y dormir unas cuantas horas pero antes tengo que ir a ver si el caballo ha comido y tiene el forraje suficiente le ruego no se vaya y por favor espere vuelvo enseguida entonces hice coincidir mis labios con los fríos y descoloridos labios de ella y salí encontré al caballo con el hocico cubierto de espuma e inquieto no había tocado la vena y el relincho con furia que emitió al verme llegar me erizó la piel el caballo estaba incontrolable y temí que echara por tierra mi intención de escapar aunque seguramente los vampiros escucharon mi conversación con Stenka y se inquietaron comprobé que la puerta de la cochera estaba abierta y lanzándome sobre la silla de montar espolí al caballo al salir pude ver un grupo numeroso reunido alrededor de la casa casi todos con las caras pegadas a las ventanas mi brusca salida los dejó estupefactos pues durante un largo rato en medio de la silenciosa noche no se escuchó sino un golpe un galope continuo cuando creí que había llegado el momento de felicitarme por mi astucia oía a mis espaldas el ruido de un huracán entre las montañas miles de voces confusas gritaban aullaban y parecían pelearse entre ellas luego enmudecieron como por un acuerdo entre ellas y sentí unas zancadas acuciantes como si una tropa de soldados se aproximara a paso rápido espolí mi montura hasta desgarrarle los costados la fiebre me hacía temblar y mientras hacía esfuerzos inusitados por conservar el temple una voz detrás de mí gritó espera espera amigo te amo más que a mi alma más que a mi libertad que a mi vida espera espera tu sangre me pertenece en ese instante un aliento glacial rozó mi oreja y tuve la sensación que Stenka había subido a la grupa mi corazón mi alma dijo no miro ni escucho otra cosa que a ti ya no soy mi dueña obedezco a una fuerza superior perdóname amigo perdóname y enlazándome con sus brazos trató de estirarme hacia atrás para morderme el cuello una lucha feroz se estableció entre nosotros durante largo rato apenas conseguí defenderme pero finalmente alcancé con una mano sujetar a Stenka por la cintura y con la otra por las trenzas y apoyándome en los estribos la arrojé al suelo acto seguido me abandonaron las fuerzas y tuve visiones delirantes miles de rostros enloquecidos me perseguían haciendo muecas terribles Georges y su hermano Pierre bordeaban el camino y trataban de obstaculizarlo no lo lograron y estuve a punto de sentirme salvado cuando vi a Gorcha que sirviéndose de su estaca daba saltos como un alpinista tirolés que transpone abismos Gorcha también quedó rezagado en el camino entonces su nuera arrastrando tras de sí a sus hijos le lanzó uno Gorcha lo recibió con el extremo de la estaca y utilizándola a modo de catapulta lanzó con todas sus fuerzas al niño como un proyectil sobre mí esquivé al niño pero con instinto desabueso la pequeña limaña se adhirió al cuello de mi caballo y me costó trabajo desprenderlo me lanzaron al otro niño pero este cayó delante y el caballo lo aplastó no recuerdo qué otras cosas sucedieron y cuando volví en mí estaba a un lado del camino y mi caballo moribundo así termina queridas damas un armorío que debió curar para siempre las ganas de intentar nuevos algunas contemporáneas de sus abuelas podrán atestiguar si después de esta historia me hice prudente no importa lo que haya sido tiemblo todavía al pensar que si hubiera sucumbido ante mis enemigos hoy sería un vampiro pero el cielo no quiso permitir que sucediera y lejos de tener sed de vuestra sangre señoras no pido algo mejor a pesar de mis años que obtener la gracia de vertir la mía por vuestros favores y así finaliza esta fantástica historia de vampiros espero que les haya gustado les agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta este momento todos ustedes espero sus comentarios acerca de esta historia si la conocían quisiera saber si no y que les ha parecido yo creo que es una obra maestra que genera un ambiente que nos envuelve en la época porque yo particularmente me transporté absolutamente hacia el lugar y pude sentir todo el tiempo la tensión y el miedo de la situación de las situaciones que se iban dando así que bueno espero que a ustedes también les haya gustado y nada los invito a seguir compartiendo más historias gracias mil gracias a todos nos vemos en la próxima y y y y y